Oblas de Don Simón, por Rosales y Robinson, Monograma, Colombia. Buenas noches, Doña Pascarroncita. Buenas, gracias a usted, Dios, Doña Caralancia. ¿Qué no ha venido el señor Don Simón? En ese momento llega con su bantolón. Aquí estoy ya, señoras. Aquí usted, señor Don Simón, nos acompaña unas coplitas con mucho gusto. Usted canta una, ¿eh, chula? Y mi alma, y después usted me arrebata con otra. Don Simón, los ochenta he cumplido, buena y sana, doy gracias a Dios. Y del tiempo hasta el corrompido, presenciando el escándalo atroz. En mis tiempos las señoras grandes se vestían con moderación. Usaban destino, sos puro, muy honesto, señor Don Simón. Y el perrazón hoy se ponen vestido a la moda. Un botín con tremendo tapón. Se pintan lunares de ojeras. Rabos verdes, señor Don Simón. En mi tiempo para ir a la iglesia, iban todos con gran devoción. Y llevaban solo las señoras, un rosario y alguna oración. Hoy las vemos llevando a toditas, una almohada, su padre y colchón. Y en el acto que empieza la misa, ¿qué hacen? Como ronca el señor Don Simón. Cuando yo era muchacha, los hombres se forzaban con educación. Buenos hijos y buenos maridos. Y cumplían su palabra de honor. Hoy afuman y toman sus pocas. Y enamoran en toda región. Echan flores a pollas y a viejas. ¡Ay, qué culo, señor Don Simón! Es verdad, mi alma. Hay muchos rotos, brujas. Yo por eso ya me hice la arrugada. Pues nunca he sido casada. He desperdiciado muchos partidos. Vamos a tomar un poco de chocolate con tosada, Don Simón. Vamos, señora. ¡Cállese, viejo barrigón!